Fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en mí, hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar, porque sana a los enfermos, expulsa a los demonios, alma a las olas y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Este gozo no va a pasar, no va a pasar, este gozo no va a pasar, no va a pasar, este gozo no va a pasar. ¿Por qué? Porque es sombra del Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los católicos alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los católicos alaban al Señor. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús de Nazaret. Que me ama, que me ama, que me ama, consime su amor. Tenemos una madre que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos una madre que nos ama, su nombre es María Nazaret. Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su inmenso amor. Que nos ama, que nos ama, consime su amor.